Bueno, 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 quiero colgar esto porque me costó un huevo, estuve sufriendo un montón de verdad Y acá está, vamos a verlo con todos ustedes Lo tengo Así se ve cuando te lo ganas Que quede plasmado Ahí tenemos al Ruin El Waking Bad Estoy muy contento, la verdad me costó porque yo soy un manco Entonces la verdad que fue bastante, bastante trabajo Pero bueno, ahí está parte del team Obviamente vamos a ir a ver porque gané dos hoy Ganamos dos personajes A ver donde tenemos a Ruin Ruin Ahí está Este es el que nos ganamos Y el otro que nos ganamos es esta Dead Angel Acá, este Bueno Eso fue todo el video Tenemos los dos personajes Este, la verdad que muy contento con el Ruin Y nada Hasta el próximo video del Oro y el Diamante ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.